En el último video, o en el video anterior, lo que hicimos fue una pequeña escena de ganar o perder y pusimos un botón que pues quedó pendiente, no funcionaba. Vamos a continuar, le voy a abrir la escena de ganar. La idea es que al darle clic a este botón, pues este botón vuelva a reiniciar el juego. Bueno, entonces vamos a tomar como base lo que ya habíamos hecho anteriormente. Habíamos hecho esta instrucción de que si terminaba el tiempo y el puntaje era igual a cero, pues bueno, que me invocara a perdiste y si no, pues que me invocara a ganaste. Prácticamente vamos a hacer lo mismo. Ok, entonces técnicamente lo que tenemos aquí es ya un poquito la conjunción de todo lo que ya hemos hecho previamente. Bien, vamos a empezar. Entonces la idea es hacer funcionar a este juego, a este botón, perdón. Vamos aquí y buscamos una señal, esta que es preset. Esa señal, lo que pongamos ahí, se va a ejecutar cada que pulsemos este botón. Bien, entonces, bueno, antes de eso vamos a colocarle un script. Vamos a ponerle aquí, lo vamos a guardar en donde están los scripts. Aquí están los scripts y vamos a ponerle, por ejemplo, control ganaste. Evidentemente es un script que va a, nos va a permitir programar lo que sea que nosotros queremos que suceda cuando, pues cuando ganó, pues, sí. Y, bueno, entonces esta escena de ganaste ya tiene su script que está ahí, está vacío, no tiene absolutamente nada. Bien, entonces vamos a, ahora sí, vamos a seleccionar este botón y vamos a programar que cuando se presione sobre él, invoque a la otra escena. Bien, entonces, vamos a esta señal que dice preset, le damos doble clic y vamos a vincularlo. Nosotros el script se lo pusimos al main ganaste, que es el que está acá. Pues, bueno, lo vamos a conectar con ese y en automático vemos que ya aparece un código prediseñado. Bueno, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos aquí, vamos a decir que invoque a, este, una nueva escena. Pero, ¿a qué escena es a la que va a invocar en esta vez? Pues, va a invocar al nivel 1, es decir, vamos a reiniciar el juego, ¿ok? Ok, entonces vamos a decirle que al presionar este botón del árbol principal, vamos a cambiar una escena y vamos a decirle que nos invoque a la escena 1. Bien, básicamente esto ya quedó. Esto mismo tendríamos que hacer para el de perdiste. Vamos a ver si funciona, si no, ahorita vemos qué sucede. Bueno, de hecho aquí, si le doy clic, el juego se inicia. Pero no, realmente no quiero que sea ahí. Quiero que sea aquí, este. Y aquí, ya me dice que yo gané, le doy un clic y el juego se reinicia. El único detalle, si nos fijamos, es que los segundos no se reiniciaron, entonces tenemos que reiniciar los segundos. Bueno, por si alguien no se fijó, el detalle está aquí. Aquí tengo 10 segundos. Yo ya capturé, por ejemplo, 2 y vemos que el cronómetro sigue para abajo, sigue para abajo, sigue para abajo. Y quedó en 1. Si le doy clic, de 10 se pasa a menos 1, menos 2. Incluso los puntos, si te fijas, no se reinicia. Queda con el puntaje anterior. Entonces tenemos que corregir esto. ¿Dónde lo vamos a corregir? Pues bueno, aquí tenemos, en el singleton, tenemos una variable que se llama puntos y una variable que se llama segundos. Pues básicamente le vamos a decir que cuando ganemos, le vamos a decir que creo que se llama control, se llama, se me olvidó el nombre del, del, se llama principal gd, aquí está, principal. Es el script que hicimos en algún video. De hecho, si no me acuerdo, podemos ver aquí donde dice ajustes de proyecto y aquí donde dice autoload. Vemos que el script principal, el singleton, se llama principal gd. Bien, entonces, le vamos a decir que cuando presionamos este botón, va a cambiar de escena, pero antes de cambiarle, vamos a decirle que vaya a principal y que busque una variable que se llama, por ejemplo, puntos. De hecho, puntos y lo vamos a volver a poner en cero. Prácticamente vamos a hacer lo mismo aquí, le vamos a decir que vaya a segundos y lo vuelva a colocar en 10, porque si no, va a dejar guardado el tiempo anterior y el puntaje anterior y va a dar el efecto raro que vimos hace rato. Ahí está, muy bien, ya lo pusimos en cero y le vamos a decir entonces que creo que se llama segundos y lo vamos a reiniciar otra vez en 10. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está, el tiempo sigue. Yo voy a dejar los puntos aquí en 2. Cuando el tiempo acabe, el tiempo va a empezar en cero y esto debe empezar en cero. Si le damos click, aquí está en cero, aquí está en I. Bueno, básicamente ya terminamos esta parte y en el siguiente video, pues ahora sí vamos a crear un menú principal como tal y prácticamente ya nos estaríamos acercando al final del curso. ¡Gracias!